Juguetón presenta Laberinto Trazan el piso con diferentes colores cuatro figuras geométricas. Cada figura debe ser de un solo color. Dibuja un camino saliendo de cada figura con el mismo color sin importar cómo salga. Coloca al final de la línea unos pies del mismo color que la figura y el camino. Sigue la línea de los pies hasta la figura geométrica. Puedes hacer una variante de seguir el camino ya sea de puntitas o de cojito. Con este cambio tan sencillo, desarrollas los movimientos corporales coordinados en niñas y niños. Juguetón presentó Música 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 Música